A continuación, las experiencias comunitarias en la voz de Danixa Suárez. Hablemos de condominio. Hoy conversaremos sobre los chat condominiales. Desde hace algunos años, la aparición de nuevas maneras de comunicarse a través de la tecnología han mejorado considerablemente la comunicación interna de los condominios, pero también el no saber cómo manejar apropiadamente esa comunicación ha generado problemas entre los vecinos. Lo primero que debemos conocer es que nuestras comunidades son heterogéneas, que ningún individuo es igual a otro, y el ser diferentes ya marca una línea donde debemos respetar al otro para que nuestras opiniones sean respetadas también. Lamentablemente, muchos no lo comprenden. ¿Cuántas veces escribimos fuera de hora, hacemos conversaciones privadas en grupos o reclamamos algo de mala manera? Para ser escuchados y recibir la respuesta que deseamos obtener, debemos mejorar las maneras de pedir las cosas. Una buena manera de comenzar es hacerlo preguntándonos ¿Cómo me sentiría si el reclamo fuera para mí? Suele suceder que esa persona tóxica que vive en nuestra comunidad aborda el chat solo con malos comentarios y los dejamos avanzar sin neutralizar. Además, ¿cuántas veces rompemos las normas del chat publicando lo que no está permitido? Los chats suelen saturarse de información que no es el propósito del grupo y los miembros terminan saliéndose pues no fue la razón por la cual ingresaron. Entonces, ¿qué hacemos? La tecnología siempre será un maravilloso aliado, pero usándola adecuadamente. De lo contrario, puede volverse nuestra enemiga. Un sistema de comunicación como los chats condominiales pueden ser una herramienta muy útil para mantener a la comunidad activa, aumentar el sentido de pertenencia, educar y promover valores. También, para decidir pequeñas cosas, informar y estimular la participación. Lo que no se comunica no existe. Es una frase que repite nuestro maestro condominial Elías Santana. Efectivamente, si la Junta de Condominio y la Administración no comunican sus acciones, hechos y mejoras, pocos conocerán el verdadero trabajo que se hace en un condominio. Por pequeño que parezca, es importante informar cómo se gerencia. Eso le proporciona valor a cada acción efectuada, muestra el cómo deben llevarse apropiadamente los procesos y honra a quienes voluntariamente ofrecen su tiempo para ayudarnos. Debemos saber que la tecnología llegó para quedarse. Los recibos de papel cada vez son menos o ya no existen y aunque nuestros vecinos, sobre todo los adultos mayores, se quejan por ello, es una realidad que cada día la tecnología arropará más nuestras vidas. Las impresoras y carteleras pasarán a ser objetos de desuso. Las consultas ya se realizan en su mayoría por formatos digitales, como los Google Forms. Los bloques informativos en los condominios son muy usados y ahora reemplazan a los antiguos boletines y periódicos. Los sistemas operativos emiten recibos, convocatorias, avisos de cobro, notificaciones, etcétera. Y los chat son las nuevas carteleras. Ni hablar de los sistemas inteligentes que se desarrollan en otros países y que aún están un poco lejos de nuestra querida Venezuela. De manera que valdría la pena abrir algún espacio de aprendizaje a aquellos vecinos que aún no entran por la senda tecnológica. Los más jóvenes podrían abrirse a alguna especie de clase presencial, donde pueden enseñar cómo incorporar el correo electrónico en el celular, abrir los formatos de consulta, los blogs y sobre todo comprender el cómo, por qué y para qué se usa un chat condominial, dejando de ser así un dolor de cabeza para los vecinos. Les habló Danitza Suárez. ¡Hasta la próxima! ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com